Soy Mónica Morales, Cooperativa Oeste Argentino. Me dirijo a los legisladores para pedirles que aprueben la Ley de Tarifas Sociales para las cooperativas y empresas recuperadas. Pagamos los servicios con nuestros salarios. Es urgente el tratamiento de la Ley de Tarifas para todas las empresas recuperadas y cooperativas de la provincia de Mendoza. Señores del Senado, queremos trabajar. Realmente necesitamos que haya una tarifa diferenciada, de otra manera no podemos seguir trabajando. En defensa del trabajo autogestivo y cooperativo, necesitamos que se apruebe la Ley de Tarifas. Para que podamos seguir la fuente de trabajo. Sí a la Ley de Tarifas de Mendoza. Sí a la Ley de Tarifas de Mendoza. Sí a la Ley de Tarifas de Mendoza. Sí a la Ley de Tarifas de Mendoza.